Parlamento portugués aprueba la muerte asistida médicamente. Legislador retira proyecto de ley que obligaba a violar el secreto de confesión. Los legisladores debaten un proyecto de ley para acabar con el islamismo radical en Francia. Estas noticias y muchas más en nuestro minuto de libertad religiosa. Más de mil carteles han sido colocados en las calles de varias ciudades de Polonia para concientizar a la población sobre la importancia de defender la vida de los no nacidos ante la amenaza del aborto. Por primera vez en la historia de la iglesia católica nigeriana, un obispo fue secuestrado por bandidos armados el 27 de diciembre y retenido durante varios días. Una serie de secuestros y actos de violencia contra sacerdotes y religiosos en Nigeria preocupa especialmente a los católicos del país. Cada día, 13 cristianos son asesinados por motivos relacionados con su fe. 12 iglesias o edificios como escuelas o hospitales son atacados o cerrados. 12 cristianos son arrestados y encarcelados sin juicio. Y 5 cristianos son secuestrados al día. El Papa Francisco celebró este jueves 4 de febrero el Día Internacional de la Fraternidad Humana en un evento virtual organizado por el jeque Mohammed bin Sayed que tendrá lugar en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, con la participación del gran imán de Al-Azhar, Amhad al-Tayyed, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres y otras personalidades. La Policía Federal Australiana publicó este miércoles un comunicado en el que informó que, a la fecha, durante su investigación sobre las transferencias de dinero del Vaticano a Australia, no ha encontrado evidencia de conducta criminal. Al adoptar el viernes 29 de enero del 2021 una ley que autoriza la muerte asistida médicamente, Portugal se convirtió en el cuarto país europeo, después de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en legalizar la eutanasia. El texto fue aprobado por amplia mayoría, 136 a favor, 78 en contra y 4 abstenciones. Los legisladores franceses abordaron este lunes un proyecto de ley para desenterrar al islam radical de sus raíces en el país, unas creencias que, según las autoridades, se están colando en los servicios públicos, las asociaciones, algunas escuelas y el internet, con el objetivo de socavar los valores nacionales. La senadora estatal Judy Lee retiró el viernes 29 de enero un proyecto de ley de Dakota del Norte que obligaba a sacerdotes católicos a violar el secreto de confesión. Síguenos en Facebook y en nuestras redes sociales.